Te calmas, te calmas, por favor, estás trabajando. Cinco, cuatro. Pero lo dijiste con dolo. Sí, lo hace bien Kuley. ¿Verdad? Yo creo que sí. No sé. Ay, un reporte como nos cae. Ya teníamos el machote. El día de ayer, fíjense que andaba yo muy aburrida. Ya saben que yo me aburro muy seguido. Claro, si yo tuve tu vida también me aburriría. Y me metí a YouTube y, como dicen los señores, YouTube. Me metí a YouTube y, pues, fíjense que vi una entrevista que acababa de dar Rosalía al lado de Pharrell Williams. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, Mariana? Al enterarme que, querida Carla, en la plática, la cantante española aseguró que aún hoy en día, hoy en día, las oportunidades para las mujeres dentro del mundo de la música son pocas. Ay, pinches vatos. Híjole, por favor. Vénganme a ayudar. Vamos a ver, por favor. Pues sí. Inmediatamente me acordé de ayer que dimos los ganadores de los premios Latin Billboard y me puse a revisar todo. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues que, al parecer, Rosalía tiene toda la razón del mundo. Sí, sí. De 33 categorías, solo en 8 estaban compitiendo mujeres, de las cuales ganaron solo 5. Así que, pues, no es nada disparatado lo que dice. La verdad tiene razón. El micromachismo sigue presente y muchas veces ni cuenta nos damos. Lo hemos platicado aquí, que a veces lo normalizamos. Sobre todo generaciones como las nuestras. No, no me incluyes el tema. Porque Carlita a lo mejor ya le tocó otro asunto. Sí, ¿no? A mis 19 años la cosa es distinta. No, pero sí te voy a decir una cosa. O sea, hemos platicado aquí que de repente comentas siglos después. Oye, es que cuando me dieron este trabajo y me preguntaron cosas que no tenían que ver con el trabajo. Y yo, pues, sí me sentí incómoda, pero no creías que eso era acoso. No creías que eso era machismo. Sí, lo normalizabas. O sea, era de parte del show, ¿no? De alguna manera. Tenías que aguantarte, no había de otra. Así es. Y además, también siendo nosotras a veces parte de eso. O sea, yo me acuerdo que en radio existía el término, el casting couch. Que era así como, pues, a ver, o sea, acostón y a ver si sí, además del casting. Y nos reíamos. O sea, yo nunca le dije a mis amigos así de, oigan, paren, porque eso que están diciendo es una corrientada y es falta de respeto. No, pues, lo tomaba yo como algo normal. Así es. Pero, bueno, el asunto es, no vamos a solucionarlo en una generación. Pero poco a poco, poco a poco, y yo creo que ya ahorita que nos cayó el chip y en las generaciones más jóvenes, poco a poco lo vamos a ir logrando. Oigan, y por cierto, caray, Belinda, yo creo que es tan fan mía que... Ella de ti. Ella de mí, claro, a mí no me gusta ella. Pero se cambió. Creo que se cambió. Estaba muy preocupada porque no te gustaba. No, bueno, es que yo sé que ella no duerme porque a mí no me gusta su música. Pero aún así me quiere porque creo que se cambió el look para parecerse un poco a mí. La intérprete de la canción El Zapito. Que le encanta, ¿eh? Que le digan la del zapito. Sí, sí. No, no soporta. ¿Qué está haciendo? El Zapito. Casi me voy de espaldas cuando me di cuenta de esto. Se cambió el look, dejó atrás su rubia cabellera para convertirse en pelirroja. Era exuberante pelirroja. Abrí la foto en Instagram y mira nada más. Pues se ve muy bien, la neta. Se pasa niña muy bonita. Ay, brincociera, ¿cómo crees? Mira nada más. Qué ojos. ¿Y qué? ¿Sigue con Nodal o no? Claro. Triunfando como siempre, me confirman tres cosas. Primera, ella anda de viaje y efectivamente estaba feliz. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Sí estaba feliz, pero no fue... Cristian. No fue Cristian. No me lo digas. ¿Qué estará pasando? Pues dicen, ¿qué dicen? Los managers. Pues los managers ya los regañaron para andar subiendo cosas de sus vidas privadas y olvidarse del trabajo. Dos. Segundo, el expresidente Peñanito. Se puso su peluca para que no la reconocieran. Bueno, pero se ve bien. La verdad es que es una niña que es muy bonita y se ve bien como sea. Se ve bien como sea. Sí, exacto. También. Oigan, ¿y qué creen? ¿Melanie Griffith? Esa sí la ubicamos. Ni sabemos quién es Melanie Griffith, ¿no? Esa es la esposa de... Antonio Bandeza. Esa es la actriz otra guateria. Esa es la esposa. Esa es la esposa. ¿Cómo crees? Acuérdate que fue todo un rollo quitarse el tatuaje de Antonio. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Exactamente. Pues bueno, ayer, mientras andaba acá revisando mi Instagram y buscando qué pasó con Pablo, cómo va la venta de los boletos de RBD y revisando ahora qué publicó Pati Navidad, pues me topé con unas imágenes que me impactaron. Y hasta me hicieron hacerle suma a la pantallita para apreciar todo a detalle. ¿Y sí? Efectivamente, así como lo oigan, ¿eh? Fotos de Melanie Griffith que llamaron mi atención porque publicó imágenes posando en una lencería rosa sin ningún tipo de filtro y posando orgullosa porque tiene un cuerpazo la señora, por supuesto. Muy cuidado a los 63 años de edad que ya quisiera una. Sí. Y se ve en las imágenes sentadita acá en la bañera, súper cool, con una toalla cubriéndose el pelito. Y pues ya luego, luego pensé, ¿y cómo por qué puso así? ¿Cómo por? ¿Y ahora por qué subió estas fotos? Y ya que me puse a leer, pues ya me enteré de la historia. Y resulta ser que Melanie se sumó a la campaña de línea de lencería que quiere crear conciencia en las mujeres sobre la importancia de la autoexploración, ahora en el mes del cáncer de mamá. Y no solo eso, sin pena alguna, hasta sus tallas publicó. La señora es talla 32 doble D, toma la barbón, en el bravo. Mariana es Copa Davis. Toma. Mariana es Copa Davis. Está cañón. Me hicieron. Sí, bueno, bueno, se dice, se dice. Y talla 2 de calzón, por si andaban con el pendiente. ¿Qué es talla 2 de calzón? No sé. Pues eso dice la señora. Vaya 2 de calzón, una cosa pequeña, ¿no? Según tengo entendido. Sí, porque está flaquita. ¿Y tú qué eres, Marta? ¿Menos tres? Sí, porque no tengo con qué rellenar acá. La talla de calzón es de Marta en números rojos. Lo agarras así mi calzón, así. Así con pinquitas. No porque se atanga, sino porque, pues sí, tapa lo suficiente.